El cambio climático tiene efectos tangibles sobre la seguridad alimentaria, nutrición, pobreza y sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe. Estos impactos repercuten en la producción y medios de vida rurales y en la producción agrícola, dado una menor superficie cultivable, la sequía y escasez de agua, la pérdida de tierras costeras, entre otros. Hoy en día, se juega la capacidad de asegurar alimentos, erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe en un contexto de aumento de la población y de crisis climática. Es por ello que tanto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como la adaptación a los impactos futuros en distintos niveles es clave. En este contexto, los planes de adaptación al cambio climático representan instrumentos fundamentales en favor de la acción climática. Chile ha avanzado integrando armoniosamente sus planes con las políticas públicas relevantes en materia climática, tales como la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050, la contribución determinada a nivel nacional y la Ley Marco de Cambio Climático. Este proceso comenzó hace más de 10 años con la primera generación de planes de adaptación, incluyendo un plan nacional y seis planes sectoriales. Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el financiamiento del Fondo Verde del Clima, Chile está actualizando algunos de estos planes y desarrollando nuevos, como el Plan Sectorial de Recursos Hídricos. Para junio de 2024, se espera que Chile haya desarrollado un nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, junto a 12 nuevos planes sectoriales. Esta labor ha generado una serie de lecciones aprendidas, desde la fase de integración de los planes de adaptación con las políticas públicas, el diseño de estos instrumentos y la búsqueda de financiamiento para su futura fase de implementación. Un aspecto fundamental que ha caracterizado este proceso ha sido la participación activa de múltiples actores y partes interesadas en las discusiones y talleres, integrando a cientos de actores clave y de gran influencia en las 16 regiones del país, entre los que destacan grupos de mujeres y pueblos indígenas. Las lecciones aprendidas de estas experiencias han sido compartidas con otros países de la región, y se espera que sirvan de guía para que estos puedan avanzar de forma similar al caso de Chile. Los resultados obtenidos a la fecha representan un logro clave para Chile en avanzar en adaptación al cambio climático a nivel nacional. Esto solo ha sido posible gracias a la coordinación y generación de sinergias entre diferentes instituciones e instrumentos de política pública del país.